Corra y corres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María va. No le digan algunos, que nada puede cambiar, salga por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven con nosotros a caminar. Ven con nosotros a caminar, Santa María va, ven con nosotros a caminar.